Habitantes del barrio El Ramal denuncian la afectación que ha hecho a su vivienda el deslizamiento de un terreno aledaño a la misma. Duró ocho años con una canal que atravesaba prácticamente hasta el predio este. Él es el dueño desde la cerca esa hacia allá, ¿cierto? Ahí tenía una canal, aquí apenas se hizo esta casa se interrumpió la canal. Ese canal no le hizo mantenimiento. Al no hacerle mantenimiento se quebró. Ese daño hizo que el agua se profundizara y ocurriera el deslizamiento, lo cual a él también le ha afectado allá en las bodellas. Aseguran que pese al llamado que han hecho en repetidas oportunidades a la administración municipal, no se ha tenido una oportuna intervención. Ya hicimos la diligencia en planeación y en la inspección de policía donde ya le dieron el fallo, donde él tenía que corregir las fallas que tenía con el predio, mejor dicho. Y hasta ahora pues esperando porque no sé. Hace más o menos una semana fue que le hice estudio de suelos. Ahora creo que la justificación es el clima y no sé, no sé en qué terminar esta cuestión. Esto fue desde diciembre que se ocurrió esta falla y hasta el momento pues han venido, ¿qué? Cuatro veces, pero pues de nada me sirve a mí que vengan y no ejecuten nada, ¿sí me entiendes? Ahora estamos en mi viernes prácticamente, ahí ya se está sintiendo otro espacio donde ya se está tratando de correr otro pedazo y ellos vienen a hacer manejo prácticamente solamente de correr el plástico, de sacar el agua, pero no hacen más nada de corregir realmente el daño que puede ocurrir en esta situación. Además aseguran sentir temor puesto que la vivienda ya presenta algunos deterioros que la ponen en riesgo. Exacto, es más, tiene una falla, una pequeña falla y una pequeña fisura que de pronto puede ser, a pesar de que este es otro terreno aparte de aquel, eso hace que todavía no se vean fisuras que realmente le digan, bueno, usted está en riesgo y yo me toca desocupar el caso. Por lo tanto el llamado a la administración municipal a atender esta denuncia ha puesto que día a día el riesgo aumenta.